Sí, la verdad que estoy muy contenta porque se aprobó una primera parte del proyecto presentado en relación a promover la lactancia materna, los espacios en este caso para que las mamás y las mujeres que están amamantando puedan hacerlo en el ámbito laboral con las condiciones necesarias para que así sea. Es un gran avance realmente porque si bien es cierto que existe la ley de lactancia materna, que existe la promoción y la concientización que está dentro de los contratos de trabajo, esto no se puede efectivizar porque hacen falta las salas de lactancia, o sea, imposible, es improbable que una madre que vuelve a su labor diaria en el trabajo pueda amamantar al bebé si no hay una sala en la cual pueda hacerlo con las comodidades necesarias, con la privacidad necesaria para poder darle de mamar al bebé. Esto además tiene que ver con que las empresas privadas van a tener la obligación, todas las empresas privadas, industriales, comerciales, que tengan más de 20 empleadas en edad fértil, van a tener la obligatoriedad de acondicionar una sala de lactancia materna en la cual sus empleadas puedan amamantar. Bueno, realmente es un gran avance, el municipio de Salta pasa a la vanguardia porque hay muchas normas, incluso una ley provincial, que establece para la administración pública provincial las salas de lactancia, pero no hay ninguna reglamentación y norma que generara obligatoriedad para el sector privado. Y en este caso lo estamos haciendo. Claro, una de las situaciones más complejas por las cuales se genera el ausentismo laboral en la mujer es precisamente la imposibilidad de dar de mamar a los niños y de dónde dejar a los niños. Por eso el proyecto originalmente incluye salas de lactancia y guarderías. El tema de guarderías ha quedado en reserva para continuar su tratamiento hasta que se expida el Ejecutivo Nacional en la obligatoriedad de reglamentar el artículo 42 de la ley de contrato de trabajo que establece la obligatoriedad de las guarderías. Esto se ha dispuesto por la Cámara Nacional de Contencioso Administrativa en el mes de marzo y se han dado 90 días hábiles. Eso se vence más o menos en el mes de julio. De manera que estamos muy próximos a la fecha de vencimiento y veremos a ver si se reglamenta o no. Hemos querido sacar de todas maneras el tema de la lactancia para ir avanzando en la promoción de derechos de las mujeres y en un tema tan sencillo y tan importante como son las salas maternales, salas de lactancia. ¡Suscríbete al canal!